Se acabó, iré a traer un poco más No es necesario, si bajas tal vez no te dejen subir Hay una alacena en el piso del medio, lo traeré No hace falta No tardo Archivos de NASA Trajeron París a Estambul, un efecto francés Un lugar cómodo y acogedor en medio de la ciudad Naso Yuler en las aguas azules Creemos que tenemos un chef con mucho talento, ¿verdad? Pero si me preguntan, este hombre es un fraude con talento Y te ha elegido a ti como su víctima ¿Quién eres, Firat? O incluso también pueden ser unleargible de la ciudad ¿Nas? ¿Qué es lo que te pasa? Firat, ven a ayudar, se van a matar allá afuera. ¿Qué sucedió? ¡Vamos, date prisa! ¿La que grita es mi tía? Mire, señora Fesa, habla como si quisiera aprovecharme de ustedes, y es usted quien lo hace. Yo no le he pedido ayuda a nadie, ni la acepto. Por favor, no le quede el papel de la pobre señora inocente, así que no tiene que actuar ofendida. ¿Qué pasa aquí, tía? ¿Pagaste esa multa solo para avergonzarnos frente a tu familia, cariño? ¿Para tener a Firat como perro? Tía, ¿qué estás diciendo? Sultán, ¿por qué dice eso? ¿Por qué mi hija trataría a su sobrino como un perro? Hijo, mira, voy a decirte lo mismo que le dije a él. Tal vez creas que te consideran un amigo, pero esta gente vino aquí y no han dejado de tratarnos como mendigos. ¿Qué? ¿De qué hablas? No te hagas la que no sabes. Estoy al tanto de todo. Lo sé todo, pero ya basta. Vete y busca otra diversión para tu familia. No somos juguetes que puedes comprar con tu dinero. Déjenos en paz. No se preocupe, señora. De todas formas, creo que ya no nos veremos hasta nunca. Escúcheme muy bien. No olvide con quién está hablando. ¿Qué está insinuando, eh? ¿Quién es juguete de quién? ¿Cree que Naz, en serio, podría tener alguna relación romántica con Firat? Espera, espera, espera. Estas son palabras muy fuertes. Cálmense todos, por favor. No me digas que me calme. Sabemos quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros. ¿Qué querría Naz con Firat cuando tiene al frente a un prometido como Taylan? ¿Cuándo se ha visto que la princesa se fuge con el aprendiz de cocina? ¿Aprendiz de cocina? ¿Eh? ¿Aprendiz de cocina? Si mi sobrino es solo un aprendiz de cocina, ¿por qué entonces su sobrina le sigue coqueteando? Señora, si Naz no trabajara con Firat, ni siquiera se dignaría a voltear a verlo. Esas son solo sus fantasías. Sultán, sinceramente he tratado de comprenderla hasta el día de hoy. Pero desgraciadamente se ha excedido con sus palabras. Y espero que no volvamos a verlos. ¡Eso espero! ¡Ojalá! ¿Qué están mirando? Ellos han dicho lo que piensan y yo he callado todo lo que he podido. Pero no dejaré que maldigan a mi hijo. Sultán, ¿te sientes bien? Sultán, por favor. Ven, siéntate. ¿Estás bien? Ya lo ves, fue un desastre todo. ¡Llenen aquí! ¡Llenen! ¡Háganse a un lado! Podrían alejarse, por favor, por favor, chicos, háganse a un lado. Quídense de mi camino, por favor. ¿La señora Naz sale con el jefe del restaurante? ¿Son ciertos los rumores? Por favor. Ay, por supuesto que no. Por aquí, señora. No existe tal cosa, por favor. Déjennos tranquilos, por favor. Por favor, necesitamos una declaración. ¡Oye, señora Cristian! Señora, por favor, responde a las preguntas. ¡Señora! ¡Señora, no! Uno, solo, dame un minuto, por favor. Espera, Naz. ¿Podemos hablar, por favor? Hablemos un poco, por favor. ¿Qué? Un minuto. Mira, un minuto, por favor. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vas a provocar un accidente? Solo quería hablar. ¿Por qué no te detuviste? Porque no quiero. Naz, escucha. Mi tía es de sangre caliente. Se enoja muy rápido, pero luego se calma. Yo sé que sus palabras fueron muy duras, pero por favor, no te ofendas. Yo quiero disculparme por ella. Naz, por favor. ¿Qué es lo que escondes, Firat? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué haces en mi vida? Firat, ¿quién eres? Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Qué esperas que diga, Naz? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Es por lo de la foto otra vez? Mi tía... Yo lo vi, Firat, lo vi. ¿De qué estás hablando? El archivo que escondiste en tu computadora. Carpeta de Naz. ¿Y? ¿Y? ¿En serio? Ah, está bien. Coleccionas todas las notas, artículos y fotografías sobre mí y eso debe parecerme normal. Ya te lo había explicado. Investigué antes de aceptar el trabajo. Sí, claro. Pero parece que solo me investigaste a mí. No pude encontrar nada sobre ese evnemo, ¿sí? Ailar me advirtió sobre ti muchas veces. Tenía razón sobre ti. Y no le hice caso. ¿Qué te dijo ese tipo sobre mí? ¿Qué eres un estafador? Tienes una agenda oculta. Con esto se ha revelado. No soy un estafador. Si lo fuera, no seguiría aquí y no me esforzaría tanto por el restaurante. Entonces tienes una agenda oculta. ¡Se honesto al menos una vez! ¿Me estás persiguiendo? ¿Me has estado acosando desde antes? No soy un pervertido, si eso es lo que piensas. Nunca te he perseguido. Investigué al restaurante y nada más. Es todo. Así que eso es todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos quedado solos, eh? Piénsalo. Si fuera un pervertido o si tuviera una mala intención, estaríamos hablando de algo muy diferente. Entiéndelo. Nunca haría nada así. ¿La noche del lanzamiento? No olvides que me besaste el segundo día de conocernos. Ya hemos hablado de eso antes. ¿Qué haremos? ¿Volver al principio? Lo haremos si es necesario. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué buscas? Vas a explicármelo todo desde el principio. ¿Quieres escuchar la verdad? Pues sí, eso es lo que quiero. Está bien. De acuerdo, escúchame muy bien porque voy a contártelo. Ya, por favor, trata de calmarte o te volverá a subir la presión. Sultán, ¿ya te sientes bien? ¿Voy a la farmacia por alguna medicina? No, hijo, estoy bien. Mejor ve a buscar a Firat para que no vaya atrás a esa chica. Oye, dime, ¿no crees que debemos dejar a Firat solo? Llámalo. Lo haré. Lo haré. No responde. Déjame ir a la tienda. Si Firat me contesta, vengo contigo. ¿Eh? No tardaré, lo prometo. Parece increíble. Esa fresa. Realmente es toda una arpía. Si no lo fuera, sería una belleza. Ah, descuida, solo estaba hablando conmigo. Pero escucha esto. Hemos visto el conflicto entre la clase obrera y la burguesía como un espectáculo en vivo. Bravo por ti. Tienes que mantenerte firme contra los dueños de las fábricas como ya sabe. ¿Has dicho amor? ¿Has dicho orgullo? ¿Has dicho mi familia? ¿Has dicho cebolla y pan? ¡Dije silencio! No quiero volver a ver a esa chica ni a su familia cerca de mí. Está bien. Ojalá que nunca más los vuelva a tener cerca. Sí, hermana. Sigue. Eso está bien. Ya te lo había dicho. No tenía salida. No tenía ninguna opción. Junté algo de información sobre ti y eso es todo. Entonces, ¿por qué? Dime por qué. Soy un chef que tiene sueños, pero que no ha podido alcanzarlos. Voy a un lugar y no me quedo mucho tiempo. Eso también te lo dije. No tenía muchas opciones. O abría mi restaurante o encontraba un jefe que hiciera lo que yo dijera. Aún no lo comprendo. Mira, pensé que eras una niña rica que abrió un restaurante con dinero de su padre. ¿Entiendes? La clásica historia. Caprichosa, que no sabe lo que quiere. Mimada. Quería saber todo sobre ti, cuáles son tus debilidades, lo que te gusta, lo que no. Y me dije a mí mismo que podía dirigir el restaurante. ¿Quieres tomar posesión del restaurante? No es así. Sería más preciso decirte la cocina. Mira, iba a pasar sobre mi jefe e iba a manejarlo como si fuera mío. Pero las cosas no salieron como yo pensé. Porque no eras el tipo de mujer que yo pensaba. Qué gran decepción. Mira, no pretendo convencerte de que lo que hice estuvo bien, pero no soy un estafador o pervertido. De todas formas, ¿por qué seguimos con esto? Obviamente no confiaste en mí desde el principio. No podemos arreglar esto, no importa lo que haga. Por eso, no debemos trabajar juntos. Así que renuncio. ¿En serio literalmente le dijiste eso? No puedo creerlo. Sí, eso hice. Pero qué más iba a hacerse, me enojé cuando vi ese archivo en la computadora. Es una pena hacerle eso al chef. No, hablé con el chef Ejub después de Firat. No dice ni una cosa mala de él. ¿No vino con la recomendación del chef Ejub de todos modos? Bien, de acuerdo. Digamos que fui un poco lejos. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿No te molestaría? ¿No sospecharías? Bueno, tal vez habría sospechado. Yo también me hubiera sentido incómoda, pero... Bueno, aunque hayas tenido algunas sospechas, mi querida Nas, no puedes decir esas cosas solamente porque estás enojada. Son acusaciones muy fuertes. Cualquiera se sentiría ofendido. Siempre que hace algo bueno, me digo a mí misma, está bien, Nas, Firat no es un mal tipo. Entonces, comete un error que me hace recapacitar. No puedo confiar en Firat. Todo el orden se acabó desde que él llegó. Ay, pero qué orden era ese, ¿eh? ¿Ya se te olvidó, amiga? Antes estábamos tratando desesperadamente de hacer unos centavos. Lo siento, pero ese restaurante no era lo que es ahora. Era un poco mejor que un comedor de beneficencia. ¿Pero es así ahora? Antes de quebrar empezamos a hacer dinero. Antes no era así. El personal está muy contento. Los clientes están satisfechos. Hasta yo me siento muy bien. ¿Qué más quieres que haga? Bueno, Firat, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a seguir con Nas después de todo lo que dijeron? Bueno, solo voy a renunciar. ¿Cómo? ¿Se acabó todo? ¿Qué voy a hacer? No esperaba nada de esto. Esta vez fue muy dura. Señores, yo era un hombre honesto antes de involucrarme en esta forma. Decía, Firat es un hombre honesto. No haría nada equivocado. Pero cuando me involucré en estas cosas, literalmente me desvié. Perdí el camino. Bueno, amigo. Sigue siendo el Firat que todos conocemos. Para nosotros no has cambiado. Sí, te estás cuestionando y está bien. Pero ese tailán de pelo grasoso te obligó a todo esto. Me parece que Irgin tiene razón en todo esto. Éramos personas normales y tranquilas antes de que entraran en nuestras vidas. Cuando lo hicieron, nos convertimos en peces fuera del agua. Se los agradezco. Pero incluso si dejo el restaurante, a ese que se hace llamar doctor, lo voy a acabar. Si yo lo perdí todo, él también lo perderá. ¿Entonces qué vas a hacer? Como no pudimos revelar a los supuestos invitados, encontraremos a los verdaderos. Los que están heridos como yo. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Le envió el café a su oficina? No es el momento de tomar café. Tengo que hablar con el equipo de cocina. El chef, Firat, renunció. Sí. Es verdad. Sé que les hice una promesa. Les dije que nunca los dejaría o que los iba a defraudar. Pero no los estoy abandonando. Estoy seguro de que continuarán con muchos éxitos después de mí. ¿Pero por qué se va, chef? ¿Consiguió una oferta mejor? Oye, ¿crees que los dejaría por más dinero? ¿Se enojó porque no lo obedecimos? Oye, no. Tenían razón en ese tema. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Entonces no se vaya. Usted es mi ejemplo. Ven, abrazo. Chef. Aquí tienes. Este es un nuevo juego de cuchillos para el chef del futuro. Muchas gracias, chef. No se preocupen. Me encargaré de ustedes cuando llegue el momento. ¿La señora Nas le pidió que se fuera? No, no me voy por ella. No encontraremos a alguien como usted, chef. Escuchen. Nadie puede tener éxito solo en este negocio. Todo el éxito depende del trabajo en equipo. Ustedes fueron muy buenos. Si hemos tenido éxito es de todos nosotros. Y estoy seguro de que tendrán éxito después de mí. No lo diga, chef. Pueden llamar al chef Firat siempre que tengan un problema o necesiten algo, ¿de acuerdo? Sí, chef. Sí, chef. Muy bien. Que tengan éxito. Firat. ¿Podemos hablar un poco? ¿A qué tiene? Gracias, Candemir. Buen provecho. Gracias. Supe que se va. Así es. Tal vez alguien que obedezca las reglas me reemplace. ¿Estarás cómodo? Nos acostumbramos a usted. Lo echaré de menos. Gracias. Buen provecho. ¿De qué vamos a hablar? En realidad, ayer dijiste lo que tenías que decir. Tengo una propuesta para ti. Todavía no olvidé esa carpeta, pero quiero que sigas aquí hasta el concurso. ¿Por qué cambiaste de opinión? La motivación del equipo está por encima de todo ahora. No quiero sacrificar la competencia por la tensión entre nosotros. Lo entiendo. Por supuesto. Si insistes en irte ahora... Yo tampoco me siento cómodo dejando solo al equipo por el momento. De acuerdo. Me quedaré hasta la competencia. Pero no puedo estar aquí a tiempo completo. Estaré aquí solo para apoyar al equipo. Porque también necesito tiempo para buscar un trabajo. Está bien. Estoy de acuerdo. Está bien. De acuerdo. Estaré aquí solo para apoyar al equipo. 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 CC por Antarctica Films Argentina